Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos nuevamente reunidos en el Jardín Hidalgo para dar comienzo con el programa cultural del vigésimo primero Festival Cultural Santa Cecilia. Asimismo, se agradece al licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, al honorable ayuntamiento y al director de Educación y Cultura que han trabajado y seguirán trabajando en proyectos culturales para todos los tautemanguenses. A continuación, seguiremos presentando el talento tautemanguense y para ello viene Yuli López de Teocaltiche. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Suena más y cada beso un poco más, suena tanto y no me puedo acostumbrar. Venga, esos aplausos. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Todo pasa, todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Vamos a recibir, pues, que en este momento Nancy López nos interpretará unas bonitas melodías, la voz ranchera de Nancy López. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hoy es mentira y resultaste decepcionarme. Y tú, que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones. Y tú, que solo inventabas buscar emociones, usa para determinar esta verdad, o sulta, que en el alma guardabas sin decirte nada. Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba. Y yo te lo preguntaba. Y tú, que solo encontro yo a tu lado, enamorado. Sé que juras que no engañarme o traicionarme. Voy a sentir a irresucionarte, decepcionarme. Y tú que solo pensabas en todo lo que esperabas, tuviste explicaciones Y tú que solo inventabas, buscabas una excusa para que terminara esta verdad oculta En el alma guardabas sin decirme ni nada Ahí estuvo la primera de la noche, algo que no tenía previsto Pero bueno, vámonos con un poco de todo Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginaba Me gustas mucho Que soy capaz de perderte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un dolor si estás a mi lado Y presumirte a la muerte que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto De estar a tu lado Porque me gustas mucho Imagina, con tu sonrisa que me fascina, debes ser linda, que no hay palabras que te escriban, sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado, y presumir que a la gente que estoy enamorado, porque me gustas, porque me encantas, porque te amo, porque me gustas, porque te disfruto. El micrófono, nuestro regidor de educación y cultura, para que se lo entregue a nuestras artistas de esta noche, gracias Yuli, gracias Nancy, por estar aquí con su belleza y con su talento, las dos deleitando a los caltenanguenses, y vamos pues a ceder el micrófono a la Contralora Municipal para que entregue el reconocimiento, ¿cómo no? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hacemos un merecido reconocimiento a Yuli López, en el 21 Festival Cultural Santa Cecilia, gracias por haber participado Yuli, fue un honor haber estado aquí en este escenario, que es de grandes artistas. ¡Bravo! Bien, pues a mí me toca entregar el reconocimiento a Nancy López, que el gobierno de los caltenanguenses 2018-2021, y el Instituto Municipal de Cultura, otorgan el presente reconocimiento a Nancy López, López, perdón, por la participación, en el 21 Festival Cultural Santa Cecilia 2018. Muchas gracias y enhorabuena. Le pedimos que si nos pueden acercar.